Miren, buenos días. Buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí otra vez. Oye, sí, como dice Ember, esta es la última reunión del año, ¿no? Parece. Entonces, gracias a Dios, estaba pensando en que la perseverancia, la constancia es muy importante, ¿no? Y hace mucho, buenos días, Vladimir, hace mucho, hace bien, hace bien a uno si la disciplina es sana, ¿no? Si es buena. Y fíjense que estaba pensando entonces yo esta mañana, tenemos casi todos los días estamos aquí, agarrando un poquito de la palabra, alabando a Dios desde temprano, agradeciendo, pidiendo perdón, intercediendo por nuestros hermanos, nuestros familiares. Bien bonito, es bien bonito. Ojalá que no descuidemos, pues, esta disciplina que tenemos en las mañanas. Unas veces se hace más difícil que otras, pero bueno, lo importante es que en el año, en el tiempo que va pasando, que estemos con frecuencia, este, viéndonos y abocándonos entonces a esta, a esta actividad. Miren, hoy estamos en el capítulo 8. Por aquí también están dando cosas, virus y cosas de esas, entonces estamos así, todo el mundo me dio mal. Entonces, estamos en el capítulo 8. Como estudiamos ayer, Peter nos estuvo hablando de la oración de Salomón cuando él le dedica el templo al Señor. Y dice entonces en el versículo 1, que 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. Entonces, hay varias cositas que quería compartir con ustedes que me llamaron la atención. Y la primera es el tiempo, es el tiempo. Nosotros, y todavía más que todo las generaciones más nuevas, más jóvenes, les gusta mucho esto de ya, de tener las cosas casi inmediatamente. Y eso puede ser peligroso de muchas formas. Eso se ve, por ejemplo, de una manera muy dañina en las redes sociales. Cuando la gente se quiere hacer famosa de la noche a la mañana y no, no considera entonces, verdad, las, las consecuencias después. Pero entonces también nosotros en nuestra fe tenemos que tomar en cuenta que la madurez, el cambio, el parecernos más a Jesús, no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso que dura toda la vida. Mientras más viejo uno se pone, se da cuenta que es todavía falta. El que piensa que llegó, pierde. Entonces, Salomón tarda estos 20 años construyendo, comprando cosas. Y si contamos entonces el tiempo de preparación de su papá, de todas las cosas que recolectó para la edificación del templo, entonces todavía. Entonces, eso es lo que estaba, estaba pensando en esta mañana antes que Enveronara de este versículo, lo que hacemos aquí todos los días. Vamos dándole, vamos poniendo piedra por piedra, vamos escuchando un poquito, vamos alabando, nos recordamos de alguna canción, una oración que nos toca el alma. Un estudio, algo de lo que dice un hermano que me edifica, me llena, me corrige. Entonces, no piensen que porque vamos solamente media, media horita en la mañana, pero eso es muy poquito, vamos a hacerle más. Bueno, vamos a seguir lo que necesitamos de la perseverancia. Vamos a seguir y nos seguimos transformando. Si nos vamos cambiando, entonces el tiempo es importante, el tiempo es importante. Seguimos perseverando. Tardó 20 años, dice el versículo 1. Él después construye otras ciudades, versículo 2, que son, están por allá, por Galilea, habla en Primera de Reyes. Estas ciudades que le dio Irán, que era rey de tiro, lo menciona también allá en Reyes. Entonces, lo primero que quiero es que se acuerden del tiempo. El tiempo es bueno. El tiempo nos ayuda a seguir creciendo, a seguir perseverando. No piensen que van a llegar a la madurez en una semana, en dos semanas y tampoco lo esperen de los demás. Porque llega uno y dice, oye, pero este hermanito ya tiene cinco años en la fe, ya debería hacer tal cosa. Bueno, tenemos paciencia también. Así como Dios ha tenido con nosotros, tenemos paciencia, seguimos enseñando, seguimos animando, seguimos creciendo. Estamos en diferentes etapas, en diferentes niveles, todos los que estamos aquí, estamos en diferentes etapas de nuestro andar cristiano, el desarrollo. Entonces vamos a tenernos paciencia a nosotros mismos, vamos a tenerle paciencia a los que vienen, a los demás. Y vamos a seguir perseverando. La otra cosa que les quería comentar está en el versículo 7. Dice, en el país quedaron los descendientes de los pueblos no israelitas. Es decir, los hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuceos. Los israelitas no pudieron destruir esos pueblos. Entonces, Salomón lo somete, como dice el versículo siguiente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos sometemos a nuestros enemigos? El enemigo nuestro son esas tentaciones, esos pecados, esas cosas que nos molestan. Que están ahí constantemente. Y cuando no combatimos, cuando no quitamos, cuando no las sacamos de nuestra vida. Más tarde nos alcanzan. Tarde o temprano nos alcanzan. Entonces, hay gente, conozco a un hermano, conocemos varios, varias veces, varias veces. Ahorita no sé en realidad cómo está él, pero varias veces. Ha estado bien, que es una maravilla. Y de repente después anda, pero súper mal, con pecados feos, bien feos. Y ha sido recurrente a través de los 40 años que tengo conociéndolo. Ha estado en eso varias veces. ¿Por qué una persona ya que tenga 20, 30 años en la fe todavía vuelve a caer en los mismos pecados de antes? ¿Por qué la gente que crece en la iglesia se aparta y andan de infieles? Dañando a los demás y dañando a la iglesia. Entonces, una de las razones es que no dominaron, no pudieron con los pecados que los tenían azotando, que los tenían dominando. Siempre queda esa raíz que sigue germinando. Eso sigue creciendo. Entonces, con nuestras cosas que tengamos cada quien en su vida personal. Fíjese que Pablo habla hasta de una raíz de amargura, una cosita pequeña que tú tengas contra alguien. Tarde o temprano revienta. Y se sale. Y germina. Entonces, cada vez es más difícil. Mientras más crece, es más difícil. Es más complicado sacar eso. Entonces, dice aquí, los israelitas no pudieron destruir esos pueblos. ¿Cómo dominamos entonces nosotros? Bueno, una de las maneras, una de las formas que podemos dominar nosotros es precisamente estando en comunión con otra gente. Dándole cuenta a los hermanos, dándole cuentas a la iglesia. Si no es, por supuesto, estarnos arrepintiendo todos los domingos de todas las cosas que hacemos en la semana. Si puede ser hablar, destaparse, confesar con alguien cercano, si estás casado con tu esposa, con tu esposo. Si no, con alguna hermana, algún hermano. Pero esa es una de las formas en que podemos nosotros combatir esto, en que podemos dominar. Cuando yo sé que soy responsable delante de los demás, yo no ando solo. En estos días hablamos de eso. No podemos solos. Porque nos alcanza el pecado más tarde. Nos alcanza nuestras mismas mañas. Nos alcanzan nuestras cosas, el pasado, traumas, complejos, lo que sea. Entonces necesitamos nosotros depender, depender de los demás, de nuestros hermanos. Oye, ya se me fue la hora y no llega. Tengo como ocho puntos y apenas llevo dos. Ah, mentira, ya terminamos, ya va. La otra, versículo 11. Reverencia. La hija de Faraón, Salomón la trasladó a la ciudad de David, al palacio que le había construido. Pues dijo, mi esposa no debe vivir en palacio. Fíjate la conciencia de Salomón. Él todavía sabía. La mujer era una gentil, egipcia. Ella no va a vivir. Donde estuvo, no es porque estaba. Donde estuvo en otro tiempo el arca. El arca. El arca del Señor, porque es sagrada. Nosotros en la iglesia tenemos la costumbre de hablar así como muy ligeramente de cosas. El edificio es solamente un local. Eso no es nada. O la Biblia es solamente un libro. Eso está ahí. Lo que importa es lo que está adentro. Bueno, sí. Pero importa. Sí importa. La presencia de Dios. Ahí está Dios. Si nosotros nos reunimos el domingo y está Dios en medio de nosotros, nos vamos. Oye, en ese sitio se alabó a Dios. Ahí estuvo Dios. Entonces vamos a reverenciar en realidad. No es malo. Ay, no, pero es que esa iglesia aquella que hace eso. Estamos nosotros con Dios. Me parece muy bonito lo que hizo Salomón ahí. Aunque todavía él siguió después de bandido más tarde con otras cosas que hizo. Pero en este caso el hombre todavía tenía un poquito de sensatez. Y le da reverencia al arca, a la presencia de Dios. Y la otra, para terminar, versículo 16. Dice que toda la obra de Salomón se llevó a cabo. Desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construir. Nosotros somos una obra todavía en marcha. Nosotros todavía estamos en proceso. Dios todavía no termina con nosotros. Jesús todavía no termina contigo. Todavía te está formando. Todavía te está cambiando. Lo que nosotros necesitamos hacer es pensar que tenemos que llegar al final. Tenemos que imitar a Jesús. Señor, ya terminé. Señor, hice lo que tú me mandaste hacer. Señor, estoy aquí en mi lecho de muerte y confiado. Confiado. Porque terminé la carrera. Y espero verte como estábamos cantando hoy. Y espero ver al Señor. Pero tenemos que terminar. Tenemos que llegar. Tenemos que completar la obra. Lo que significa es que vamos a perseverar hasta el final. Vamos a ser fieles hasta los últimos. No le damos cabida al infiel, a que se metan las cosas de la iglesia, a mis pecados, a mis tentaciones, a mis cosas que interfieran mi caminar con el Señor. Mira lo que dice Hebreos 10, 39, un versículo que me gusta mucho. El último sermón que predica en San Cristóbal menciona este versículo. Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. El que se vuelve atrás se pierde. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tienes que seguir terminando la obra. Tienes que seguir trabajando en la obra. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. No habla de perfección en ningún tipo. No habla de ausencia, de pecado por méritos propios en ninguna parte. No es eso. Es la perseverancia. Es la constancia. Es el arrepentirnos. Es el presentarnos en humildad, con humildad delante del trono de Dios. Entonces, eso es, eso es lo que él quiere. Eso es lo que quiere. Que nos entreguemos a él, pero vamos a hacerlo completo. Esos pecados que nos asedian. ¿Se acuerdan que habla Hebreos 12? Aparten el pecado y el peso, el peso que nos asedia. Entonces, todas esas cosas las vamos quitando. Terminamos la obra. Y así es cuando podemos hacer una oración tan linda, tan linda esa oración que hizo Salomón ahí en el capítulo 7. Entonces, seguimos, seguimos perseverando. Estamos terminando el año hoy en nuestra asamblea aquí, nuestra congregación acá. Y seguimos, seguimos el año que viene. Seguimos perseverando de día en día. Nos vamos edificando, vamos terminando la obra que el Señor todavía está haciendo en nosotros. Tú piensas que ya, oye, que ya estás bien, eres fiel, cambiaste unas cosas, maduraste otras. Bueno, ok. Todavía falta. Todavía falta. Más de lo que te imaginas, porque Dios hace más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Vamos ahora. Padre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por los triunfos. Los triunfos de gente como Salomón, que sí terminaron, en este caso, con su misión de construir el templo. Y tú te manifestaste poderosamente en ese sitio, Señor, como lo haces hoy en tu iglesia. Ayúdanos a reconocer que fuera de la iglesia nosotros no tenemos vida. No podemos. Y estamos apartados de ti. Te pedimos entonces que nos bendigas, que nos ayudes a tener la perseverancia, la disciplina de seguir trabajando en nosotros mismos. De seguir derrotando el malo, lo que es malo, gracias a tu Espíritu Santo que vive en nosotros, gracias a tu palabra y gracias a nuestros hermanos. Gracias a tu iglesia, gracias a nuestra familia. Te pedimos la bendición, Señor. Te pedimos que estés con los que están sufriendo, con los que están enfermos. Te pedimos ahorita por Wendy, por Nayeli que está viajando, por la señora Amanda también que está quebrantada y cualquier otro que esté enfermo. Los Pinochet también que la están pasando mal. Te pedimos que nos bendigas a todos, Señor, y nos ayudes entonces a seguir en nuestro camino hasta el fin. Que podamos llegar hasta el fin. Te pedimos entonces la bendición y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.